Entre lunes y martes quedará el grupo de los 27 jugadores de la Selección Colombia conformado para enfrentar al seleccionado uruguayo y después iremos a Barranquilla a recibir a Ecuador. Pero si aquí en Buenos Aires trabaja la Selección Nacional, ¿qué pasa con los charruas que ya empezaron a hacer lo propio en Montevideo? Allí está Carlos Toncel, Charlie, muy buenas noches. Hola Juanpa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Usted decía que llovía en Buenos Aires. Pues bien, la misma situación esta noche, lloviosa aquí en Montevideo. Estamos sobre la avenida 19 de Julio, la principal del centro de Montevideo donde trabaja el equipo uruguayo. El último de los hombres convocados por Bielsa en arribar este domingo fue José Luis Rodríguez, el Puma, que viene del Vasco da Gama de Brasil. Así va poco a poco, completando la nómina Marcelo Bielsa, no se ha conocido aún la convocatoria total del técnico argentino. Mañana seguirán trabajando y lo hacen a puerta cerrada en el Complejo Celeste. Los jugadores uruguayos están llegando a casa. Sellaron con una firma su llamado y de inmediato a entrenar. El primero en arribar fue el portero Santiago Mele, Cristian Oliveira el segundo. Desde Brasil llegó José Luis Rodríguez, el lateral del Vasco da Gama, trabajó en el Complejo Celeste. La afición también se prepara. Espera en un estadio centenario lleno. Yo creo que sí que puede llegar a pesar por la historia que tiene mismo el centenario, ¿no? Desde la mística que tiene, de la cantidad de gente que va a llevar, 60 mil personas. Y se va a sentir la localidad adentro y Uruguay se hace fuerte. Y destacaron las fortalezas de Colombia. Y las pelotas paradas, creo que es lo que más debería, que fue lo que nos sacó de la Copa América. Un córner, nada, que Colombia presiona mucho. No creo en el favoritivo, y menos en este caso, que están muy parejos los dos. Muy parejos y teniendo a James del otro lado es algo que es medio complicado, ¿no? Tiene una zurda que, mamá, ya nos pasó, ya lo sufrimos. Poco a poco va arribando la nómina de convocados por el técnico Marcelo Bielsa, que entrena a puerta cerrada en el Complejo Celeste.